Ceratossamia hondurensis, una planta endémica de Honduras. Comencemos. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la ceratossamia hondurensis? Si te gustan los helechos, seguro que sí. Pero, ¿por qué es tan importante para Honduras? Quédate y te lo explicaremos. Verás, la ceratossamia hondurensis es una especie de cícadas de la familia samiace, endémica de Honduras que se caracteriza vegetativamente por tener hojas medianas de textura gruesa, casi simétricas y oblancioladas. A la derecha se nos muestra una imagen de este ejemplar. Taxonomia hondurensis. Taxonomia hondurensis. Pertenece al reino plantae, pilo, trastro, pinta, clase, equisitopsida, orden, cicadales, familia, samiace, género, ceratossamia. ¿Dónde fue descubierta? Los documentos de ceratossamia hondurensis no explican detalladamente el viaje a la expedición que se hizo para recolectar dicha planta en estado de extinción. Pero el comprobante más antiguo conocido de esta especie fue recolectado en el noroeste de Honduras a finales de la década de 1920 por el renombrado botánico mesoamericano Paul Stanley. Nombres comunes. Camotillo o raíz de ratón. ¿Cuántas veces has escuchado hablar sobre el camotillo? Supongo que ninguna. Se considera que tiene propiedades venenosas y su efecto está relacionado con el tiempo de la cosecha de su raíz o yuca. Muchos dicen que si el azotecito de esta planta alguien esta morir con los días. El método es simple. El día que arranque la raíz de la planta hasta el día que la víctima ingiera el té será el plazo de la víctima que tardará en morir. Ojo, si usted hará uso de esta planta está bajo su responsabilidad. Según el investigador Roberto Celaya esta planta fue utilizada por los indígenas como defensa contra los colonizadores. Etimología. El epíteto específico fue elegido para honrar al país de endemicidad. La ceratossamia hondurensis es una planta arbustiva que habita generalmente el sotobosque. Tiene características muy peculiares en su especie como ser. Su tallo es suculento cubierto por bases foliares. Tiene hojas muy pronunciadas alcanzando un tamaño hasta de 20 centímetros con espinas en la base. Por cada cono pueden presentar 200 o más sonidas. Teniendo en cuenta la descripción anterior, en la figura número 1 te mostramos su imagen en situ, donde se aprecia su hábito arbustivo. En la figura número 2 podemos observar su tallo a mayor detalle, bastante suculento y solitario. Se puede observar también el color rojizo en el pie del tallo. En la figura número 3 se observa la hoja, que es algo que las caracteriza mucho al ser una hoja de gran polio. En la figura número 4 está representando lo que es el cono femenino. Se alcanza a apreciar la forma de barril y sus semillas bien diferenciadas. A lo que en la figura número 5 se muestra la parte masculina. Claramente se nota la diferencia del tamaño y grosor entre ambas partes. Y por último en la figura número 6 se puede apreciar sus semillas, las cuales pueden llegar a tener un tamaño de 2 a 3 centímetros. Que en un inicio era de color verde, pero que al madurarse su color cambia a marrón. Esta especie es endémica de Honduras. Se distribuye a lo largo de la vertiente caribeña de la cordillera Nombre de Dios en el departamento de Atlántida. Por lo tanto crecen las riberas empinadas bajo el bosque tropical. Pero en algunas ocasiones se puede encontrar al aire libre cerca de los arroyos, siempre en un ambiente cálido y fresco. Aunque los estudios realizados no hayan dado algún resultado positivo para el uso de esta planta en específico. Podríamos decir que el mayor uso que se le puede dar es ornamental debido a su belleza natural. El ser humano al ser una gran amenaza para esta especie se descubre que el comercio ilícito sea una de las principales causas de explotación, teniendo en cuenta también las áreas donde ella habita. Estas áreas están sujetas a la deforestación para la agricultura y ganadería, por lo que convierte a esta especie en muy vulnerable. Las personas pueden llevar a cabo la explotación ilícita sin tener conciencia del daño que le pueden causar a su ecosistema. Esta especie al ser uno de los más recientes descubrimientos aún no se encuentra dentro de la evaluación de la lista roja de las especies de la UICN. La mayoría de las ceratosame ya están incluidas en el apéndice 1 de las CITES, incluidas en la categoría CR, que significa en peligro crítico. Por lo tanto esta especie es sumamente vulnerable y es importante conocer su origen y así tener un mejor control y brindarle una mejor protección. Muchas gracias por llegar al final de este video, esperamos que te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!